3 ¿La transformación de culturismo en Brasil, si no es así, podría ser una de las mejores? Todo va a depender del gusto de cada quien. Ellos se apoyan, Brasil se apoya muchísimo entre unos y otros, amigos, no se dividen. No andan viendo quién es mejor que quién, sino simplemente andan trabajando para hacer crecer el culturismo brasileño y el culturismo, el amor por el culturismo en Brasil, a nivel mundial de lo que se viene haciendo en cada uno de los países. Ahora, aquí se hacen esta pregunta bien interesante y es lo siguiente. ¿Quiénes creen ustedes, estos cuatro chicos que por cierto tienen menos de 30 años de edad, cada uno de los culturistas que están viendo aquí, podría ganar primero el Mister Olimpia? Pero amigos, yo quiero decirles algo bien importante, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la situación y es lo que yo vengo diciendo de las redes sociales. Aquí hay culturistas virales, los cuatro que ustedes están viendo en este momento, tanto Nick como nuestro amigo Hunter, Rafael Brandao y Regan Grimes, son personas que tienen una aceptación en las redes sociales bastante numerosa. Pudiese, amigos, ninguno de ellos ganar el Mister Olimpia primero que otro que no está en este momento en estas fotografías. ¿Por qué yo? Y a mí me preguntaron a quien, por cierto, Sergio Dufour dijo Hunter Labrada. Le digo, oye, Sergio, Sergio y yo siempre estamos como que sincronizados. Sergio dice que rara vez estamos en desacuerdo con algo, siempre estamos en acuerdo cuando vamos a opinar sobre el culturismo. Les digo lo siguiente, ¿por qué Hunter? Yo dije Hunter, claro, aquí cada quien va a tomar el que mejor le parece o el que más le guste, amigos, porque eso es el culturismo, subjetividad. Las mismas reglas del culturismo lo dicen, que los jueces son subjetivos y por eso es que se usa más de un juez para poder calificar al ganador. Ahora, amigos, les voy a decir lo siguiente. ¿Por qué yo seleccioné a Hunter? Y me imagino que también lo hizo Sergio Dufour. La razón por la cual yo vi a Hunter medio blando en las eliminatorias, en la preselección, perdón. Y sin embargo, logró meterse en el primer llamado. Bueno, vamos a decir que el primer llamado, amigos, fue bien extraño, porque estaba nada más nuestro amigo Brandon Curry y Big Rami. Claro, el primer llamado fue algo bien extraño porque estaba Big Rami y nuestro amigo Brandon Curry nada más. Después, en la final, fue donde nosotros vimos a cuatro personas metidos allí peleando por el primer lugar, aunque estaba también nuestro amigo en la preselección, estaba peleando Hunter Labrada con Brandao. También estaba nuestro amigo Hadi Chopin, Big Rami y tengo los cinco allí. Perfecto, pero en esas comparaciones no ponían a nuestro amigo Hadi Chopin en el medio. Era lo que hacía pensar que Hadi iba a quedar fuera de esos primeros lugares. Sin embargo, bueno, y ustedes vieron qué pasó en la final. Luego se colocó nuestro amigo Hadi de tercero, pasando por encima de Hunter Labrada y Nick Walker. Yendo a lo que es el condicionamiento, que es lo que los jueces dicen. Ahí están viendo a Brandao, la foto más reciente de su físico. Cuando nosotros hablamos de lo que más les gusta a los jueces, es el condicionamiento, amigos. Para ellos, ustedes le preguntan al juez principal, Steve Werner, y le va a decir, condicionamiento lo es todo. Pero claro, evidentemente tiene que estar acompañado de tamaño muscular, proporciones y todo, separaciones, cortes musculares, los cortes, lo que llamamos nosotros estriaciones, profundidades de ello. Ahora, amigos, lo que sucede es lo siguiente. Se dice que todavía Hadi no tiene el tamaño suficiente para poder ganarle a Big Grammy. La única manera que Hadi le pueda ganar a Big Grammy es agarrando a Big Grammy en mala forma física. Sin embargo, la forma física de Big Grammy no fue mejor que en el 2020, cuando ganó la primera vez. Pero si vemos el caso de nuestro amigo Brandon Curry, ¿qué sucede? Brandon tiene todo para ganar, pero no tiene profundidad de cortes para poder derrotar a nuestro amigo Big Grammy. Ahora, ¿qué sucede? Las piernas. Amigos, son unas cuestiones de proporciones, ¿cierto? Aunque nosotros, yo le pongo todavía las piernas a nuestro amigo Brandon más grande, así como el condicionamiento y los cortes musculares que tiene, y no le ganaría a nuestro amigo Big Grammy. Big Grammy ya es una especie de algo que le gusta a los jueces, como está, y eso es complicado cambiarlo. Ustedes pueden ver el caso de Hunter Labrado. Observen el pectoral allí, el izquierdo. Se ve bastante no uniforme con el pectoral derecho. Ahora, ustedes pueden ver en el doble bíceps de frente cómo se le ve la pelotica allí. Y esa pelotica no se le ve, amigos, cuando él está fuera de la tarima, cuando está en off-season. Ustedes pueden observar que le falta también algo en la parte inferior de la espalda, densidad. Pero es que Big Grammy tampoco tiene densidad en la espalda baja. Tampoco la tiene Brandon Corey. Sí la tiene un poquito mejor nuestro amigo Hadi Chopra. Estas son unas de las cosas del culturismo complicado de entender, amigos. Porque, sin embargo, en el caso de Big Grammy, o en el caso de Brandon, pudieron haber ganado el Mister Olimpia no teniendo una buena densidad en la espalda. Ese llamado arbolito de Navidad no es algo que los caracterice a ellos. Ahora, en el caso de Regan Grimes, bueno, viene ya de tener un cambio bastante notorio. Vamos a ver qué sucede en el Arnold Classic. Eso puede ser un preámbulo a lo que puede venir. Pero lo cierto es que si ustedes analizan la movida que se le hizo a Hunter Labrada en la preselección, en la final se vio un poquito mejor. Pero se los juro, los dos mejores condicionamientos que tuvo esa competencia fue el de Nick Walker y el de nuestro amigo Hadi Chopra. Pero, sin embargo, quedaron de tercero y quinto. A pesar del condicionamiento que tenía nuestro amigo Nick Walker, no fue capaz de poder superar a Hunter. Pero los jueces vieron a Hunter mejor. Discernir sencillamente lo que los jueces están haciendo. Porque la mayoría de las veces, amigos, ellos toman decisiones. A mí nadie me va a decir lo contrario. Ellos toman decisiones, pero también cuando las cosas están allí para que la federación pueda mover lo que es la política, lo van a hacer. Un juez que se vaya en contra de la decisión del alto mando de lo que es el culturismo en la MPC y la IFBB, IFBB, Pro League, tengan la seguridad, amigos, que no va a poder seguir trabajando como juez. Eso lo van a destituir en cualquier momento. Entiendan lo que les quiero decir, porque así esto se mueve. Ahora, nosotros, al ver todo esto que viene ocurriendo con el resultado que hubo en el 2020, nos puede dar a entender qué pueda pasar en el futuro. Ahora, en este Mister Olimpia que viene, se van a despejar un poquito más las dudas a ver cómo van a mover las piezas ellos, porque es algo que a veces no terminamos de entender, que todo esto es un negocio y ellos van a dar un resultado dependiendo a lo que ellos crean conveniente para la federación. Bueno, ustedes en la casilla de comentarios pueden decidir o pensar quiénes creen ustedes que pueda de estos chicos o quién de estos chicos creen ustedes que pueda ganar primero el Mister Olimpia. Se despide. Como siempre, robo los pedales con la señal de costumbre. Paz y amor.